Aunque Silvia Pinal en días pasados llegó al hospital, por algunos contratiempos en su presión arterial, ahora se le descubrió algo más delicado. La noche del 27 de junio la primera actriz de 89 años de edad tuvo que ser internada en un hospital de la Ciudad de México. Afortunadamente el domingo 4 de julio logró salir del nosocomio. Sus hijos Alejandra y Luis Enrique Guzmán han afirmado que la diva del cine mexicano no estuvo nada delicada. Pero ahora una persona muy allegada a la familia le dijo a la revista TV Notas que Silvia Pinal sí tiene algo delicado. Al parecer a ella le detectaron un descenso en su frecuencia cardíaca. A esta enfermedad se le denomina pradicardia. Lo que sucedió en un principio con Silvia Pinal es que ella tuvo una desestabilización en su presión arterial y por eso empezó a sentirse mal. Los medicamentos que toman con regularidad no la ayudaban, por eso acudió al hospital. El personal médico la pudo estabilizar y aunque ellos tenían pensado en dejarla salir al día siguiente, le encontraron una enfermedad en las vías urinarias. Al momento de hacerle varios estudios encontraron algo más delicado. Según lo que comentó esta persona a la revista, Silvia tuvo un descenso en su frecuencia cardíaca. Su corazón latía de 30 a 40 veces por minuto. Esto estando en reposo, cuando lo normal es de 60 a 100 veces por minuto. A esto se le llama pradicardia. Además, por si fuera poco, su corazón no está bombeando suficiente fluido a su cuerpo. Esto es bastante delicado porque quiere decir que en cualquier momento su corazón puede dejar de latir. En la revista se dijo que esta enfermedad es propia de la edad. Según lo que dijo el doctor, esa enfermedad se debe a un malestar del tejido cardíaco relacionado con el envejecimiento. Recordemos que Silvia tiene 89 años de edad, lo que quiere decir que su corazón ya está cansado. En el momento en el que el personal médico se da cuenta de esto, deciden que la actriz se quede una semana más en el nosocomio. Esto para evitar que las cosas se complicaran aún más. Y aunque al salir Silvia se encontraba estable, de ahora en adelante deben seguir monitoreando su frecuencia cardíaca. La recomendación más importante que ella debe de seguir es que debe de estar en paz, debe estar tranquila y no debe alterarse. Lo cual es bastante difícil con toda la situación que actualmente vive su familia. Y es que como lo hemos visto en los últimos meses, a la dinastía Pinal le llueve sobremojado. En esta revista se dijo que el corazón de Silvia está bastante triste y cansado. Después de que Frida Sofía señalara a su abuelo Enrique Guzmán. Aún así, esta persona aseguró que muy dentro de ella, supuestamente Silvia sabe que Frida dijo la verdad. Pues conoce perfectamente hasta dónde puede llegar su ex marido. Ya que incluso ella reconoció lo que le hizo en el libro que escribió contando cuando ellos estuvieron casados. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.